Dimensión desconocida para una letra descocida No es monotonía, es mi rutina retorcida Si las cosas pasan por algo, mejor pásame un trago Nena no quiero trabajar, tengo alma de vago También barba de anciano, pero tan solo soy un niño Y me giño tan seguido, cuando alguien te hace un guiño Cariño tengo al papel y a la pluma con la que escribo Tan complicado como house, así de simple me describo Y esquivo a tantos enemigos, que a casi nadie estimo Pero haya muchos que lastimo, y de tus besos quiero el último Es la ráfaga imperfecta del verano, tiene un fallo Pero pido silencio porque casi me desmayo Este año tan solo quiero reencarnar enmigo mismo Egoísmo, te odio por alejarme de mi mismo Mi rap es como el antrax, no lo ves pero se propaga Se propasa como Pelé cuando tomaba y se iba a casa ¿Qué les pasa? Nunca juzguen a alguien que no hayan conocido Soy un conocido desconocido Para aquel mal nacido O para aquel que alguna vez en su vida me haya maldecido Y no sé que digo pero estoy más que decidido Y es que hay veces que me siento Y no me gusta lo que escribo Aunque me escribo y me equivoco Me conozco más que poco Y estoy loco por el rap No por aquella raperra Que solo quiere acostarse con la puta de mi letra Y yo escupirle por la uretra quiero Pero no puedo porque emrio hablo en hebreo Y ni yo mismo me entiendo Pero entiendo que no quieres estar conmigo por egoísmo Entonces habla con el espejo Y conócete a ti mismo Conócete a ti mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!